En ese momento El demonio de la oscuridad Sintió el verdadero terror Más vale que te calmes Maldito asesino Tú debes saberlo ya o no Soy el Saiyajin Que vino de la tierra para matarte Tengo un corazón tranquilo Pero ahora soy el guerrero legendario Que ha despertado por la ira Yo soy el Super Saiyajin Goku No te perdonare aunque te supliques Porque solo eres una basura Toma esto Espero que renazcas como un buen tipo Te estaré esperando para pelear Yo también entrenare Entrenare mucho para volverme más fuerte Adiós Ha llegado a su fin Cuírate mucho Soy el más perrón aquí